Entonces usted que sale a la calle, precisamente hoy Odilín Morel, quien es una activista y también directora de Juntas de Vecinos, se reunieron con el general, porque es lamentable que la policía, miren, en el sector San Martín, ayer pasamos la noticia, cómo fueron recibidos a tiros, pedradas y botellazos. Las policías son seres humanos, señores, y esto es un momento de sensibilizarnos, este problema es de todos. Y miren, vamos a escuchar lo que Odilín Morel declaró en esta reunión con el general. Escuchémoslo. El general y otras autoridades. Sí, gracias. Fuimos invitadas por el general de la plaza los derechos humanos para poder llegar a las comunidades y sectores. Aquí, como ustedes ven, hay algunas Juntas de Vecinos, presidente, que invitamos para que ellos sean portavoces o portavoz, portadores de la información, de por qué hay que protegerse, por qué hay que usar la mascarilla, porque, señores, el COVID-19 es una realidad. La gente ha irrespetado el llamado del uso de la mascarilla, de quédate en casa, de no irrespetar el llamado de que a las 5 de la tarde, por ejemplo, los fines de semana tiene que estar en la casa y diariamente de lunes a viernes a las 7 de la noche y como quiera violan. Cuando llegamos hoy, aquí vimos como 80 gente ahí que irrespeta el llamado de los funcionarios, principalmente los encargados de llamar. Nosotros hemos dicho, la policía tiene un reto demasiado grande. Por eso hay tantos médicos enfermos, por eso hay tantas policías también enfermas, queriendo proteger la ciudadanía, y la ciudadanía lo que hace es irrespetar el llamado. Así es que la Junta de Vecinos, estamos acá, las afiliadas, la Unión de Junta, para que a través de nuestras asambleas podamos llevar el mensaje de por qué es que hay que usar la mascarilla para protegerse de no ser contagiados del COVID-19. Todos estamos a una con el tema del uso de la mascarilla y con el tema de que estamos en un estado de emergencia. Entonces hay muchas personas que todavía no entienden y encima de eso quieren violar el TOC y también agredir a los policías. No solamente los policías, están los médicos. Mira, ayer vi un reporte que hizo nuestra colega y amiga Alicia Ortega en su espacio El Informe, donde presentaba la realidad de la avionalista en Santo Domingo, del centro de, se me fue el nombre, el centro de hacer las pruebas, no recuerdo el nombre ahora, se me pasó tantas cosas en la mente. Pero el tema es que esta avionalista, primero le están exigiendo al gobierno mayor personal y equipos técnicos, porque ellas pueden procesar unas mil y pico de pruebas diarias, pero a veces les llegan hasta 10 mil muestras en una semana. Entonces es un trabajo tedioso, no duermen, trabajan, tienen el pluriempleo, que aparte que trabajan en el gobierno, trabajan en otras clínicas y en otros centros de salud para poder completar su canasta familiar. Entonces es un abuso, ellas se sienten, dicen, impotentes cuando ven las personas que salen a las calles sin ningún tipo de protección, violando el toque de queda, violando los parámetros, los protocolos de seguridad para evitar el contagio. Entonces, la gente lamentablemente cuando se siente mal, que va a un centro de salud, que va a hacerse la prueba, entonces quieren reclamar. Señores, reclamen a esas personas que no se están cuidando. Tenemos que ser, cuando yo veo a una persona sin la mascarilla, yo lo miro así, y con la mirada usted le dice, mire, usted es un abusador. Entonces tenemos que respetar, no sé de qué forma. Señores, miren, y con esto voy a parecer un loco, pero es la realidad. A los dueños de puntos de droga, a los conadones. Miren, ahí anda un anuncio en las redes, señores, con un anuncio ofertando droga. Es una realidad. ¿Cómo haces, Roberto? Yo te lo voy a mandar, un anuncio, tenemos todo tipo de droga. No, no, no. Sí. No. Ah, pero yo te lo voy a mandar, un anuncio, pero óyeme que yo me sorprendí con la calidad. Entonces miren, a esos puntos de droga, a esos dueños de conadones, señores, son ustedes. Porque la gente dice, ok, y es verdad, esos conadones y esos bares clandestinos, y esos puntos de droga están desde temprano. Entonces ya cuando dan las 5 de la tarde, las 6, ya la gente está en alta, como se dice en el grupo popular. La gente ya está con un petacazo, la gente está borracha. Y tú sacar a esa gente de tu negocio, es difícil a las 6 de la tarde tú sacarlo a esa gente de tu negocio y cerrárselo. Entonces vamos a evitar, busquen otra forma, busquen otra forma. Porque no podemos estar abusando de la policía. Es verdad que hay policía corrupto. Ahí me mandaron un video a nuestras oficinas, donde se ven la policía luego de las 7 de la noche, que fueron y pararon una gente y se pusieron a chechar con ellos. Es verdad, hay policía corrupto. Eso pasa mucho. Pero también es verdad que hay mucha gente que no está tomando conciencia. El general de aquí de la plaza está haciendo un esfuerzo tremendo, incluso ha salido a repartir mascarilla a las personas, él mismo. Hay policías serios que quieren lo mejor para usted, para nuestra población. Hay muchísimos policías que están infectados de COVID y otros que han fallecido. Como hay también muchos médicos, vionalistas. Entonces es un trabajo que entre todos, esto no se lo podemos dejar al gobierno. Sabemos las precariedades del gobierno. Aparte de que, ¿verdad? Las autoridades de salud no están como en acuerdos. Uno por un lado, otro por el otro. Entonces, ¿usted qué se tiene que cuidar? Nosotros somos los que tenemos que cuidarnos, nuestra familia, nuestros envejecientes. Entonces, vamos a hacerlo de la forma más correcta. Mira, Veloz, tenemos que desconectar con nuestra gente de Canal América. Gracias por la sintonía de toda nuestra gente en los Estados Unidos. Estamos conectados de 11 a 12 del mediodía. Pero seguimos por aquí, por Telenor. Tenemos que ir a la pausa, pero antes también recordarles que este viernes tendremos un banquete con Roland Rol, Veloz. Así es. Podrán conocer, porque tú eres de esta generación que no tuvo la oportunidad de disfrutar de los años de oro del merengue. Roland Rol. Tenemos ahí la imagen, el señor director de Roland Rol. Estará con nosotros en el día, el viernes, precisamente. Estaremos conversando con él de esos años. Parece que la promoción, señor director, la borró. Si me la puede, Veloz, reenviársela. Claro. A Roland Rol, porque así la gente conoce. Ahí está, ahí está Roland Rol. Mirenlo ahí. Él está muchísimo más viejo. Ahí sí me oye, Roland Rol. Pero Roland Rol estará con nosotros el viernes. Este merenguero, que es de aquí, de San Francisco de Macorís, estará con nosotros, sí. Hablando de esos años y de la realidad, porque está radicado en los Estados Unidos. Recientemente ha estado ligado con los medios de comunicación, con programas de televisión, precisamente en Canal América, nuestro canal aliado. Y ahora, después de la pausa, vamos a hacer conexión con el diputado Botello, diputado del pueblo, quien ganó recientemente, Pedro Botello. Sí, uno de los más votados. Sí, sí. Parece que le dio la fórmula, que fue muy criticado, que le decían que el 30%, que si era de corazón, o era proselitismo político. Pero bien, vamos a conversar con él para despejar todas las dudas y la realidad del 30% y en qué va esa propuesta. Ahora, a ver si los nuevos incumbentes, que entrarán a partir del 16 de agosto, están de acuerdo con que se les devuelva el 30% a los afiliados de los diferentes fondos de pensiones que tenemos en el país. Así que, más adelante, luego de la pausa. ¿Qué le parece, Veloz? Correcto, vamos a la pausa, sí. Vamos a la pausa, señor director. Así que, más adelante, luego de la pausa.